Hola mis alfortureros, en este vídeo nos vamos a sumergir en la naturaleza y la biodiversidad de la nueva etapa que hoy se inaugura en el ecoparque Ciénaga de Mallorquí, una joya ecológica a las afueras de Barranquilla, vamos a descubrir la belleza natural que ofrece este increíble parque, que está, nené, lindo, lindo para la foto. La ruta para llegar a este lugar es muy sencilla, tienes que venirte hasta el final de la avenida Circunvalar, por ahí vas a pasar por un lado de la ventana del mundo, sigues bajando derechito y te vas a encontrar una retonda, una redoma, no sé como ustedes lo quieran llamar, vas a tomar a mano izquierda, ojo con esto, mano izquierda como te muestro en la pantalla y después de cinco, de dos minutos vas a poder llegar ahí a la entrada, la entrada a la construcción de el parqueadero nuevo de cómo llegar acá. ¿Cómo está? Esta es la nueva parte que vas a inaugurar. Sí. Dato importante, toma nota, porque cuando coloques en el GP Ace para llegar aquí debes colocar Ecoparque Ciénaga de Mallorquí, o si no te va a llegar a otra dirección que está ubicada en una zona que se llama Las Flores, así que cuidadito, no te vayas a equivocar porque ya he visto personas que me han escrito por el otro video que hicimos de la primera etapa que se perdieron, así que ya sabes. Bueno, mientras yo voy caminando por acá, yo te voy explicando un poquito porque hace días se anunció que hoy se iba a dar apertura a más de 2.5 kilómetros de senderos al público para complementar aquella área que está allá que nosotros estuvimos la primera vez, grabamos un video, si no lo viste te recomiendo que lo veas porque quedó muy bueno y esta parte que está acá, que se viene, es el área funcional número 2, o sea, la segunda etapa de este megaproyecto que tiene la ciudad, así que acompáñame para que sigas explorando esta ciénaga que es el hogar de una diversidad impresionante de aves, peces y vegetación autóctona. Los métodos para llegar al Ecoparque son aprovechar la habilitación de la nueva ruta de Transmetro que está únicamente los fines de semana. El Transmetro, si no eres de la ciudad, es el transporte masivo de aquí de Barranquilla. Otra de las cosas que también puedes hacer es solicitar por estas plataformas digitales un Didi, un InDrive o un Uber, que son las otras alternativas que tiene. Y por último, también puedes venir en taxi y recuerda que debes solicitarlo en el hotel donde estés alojado con tu recepcionista. Veo que hay muchos cuadritos en el agua, yo creo no, esos son siembras de manglares. En aquel lado hay bastante también, de verdad que esto es un proyecto del comunal, todo el que venga a Barranquilla debe venir aquí para que vea todo lo que se está haciendo. Mira este importante dato, recuerda que tienes que traer zapatos cerrados, no puedes venir con zapatos abiertos, trae mucha agua porque no hay puntos de hidratación. Y también, muy importante, no puedes traer ni bicicleta, ni monopatín y tampoco puedes traer animales. Están totalmente prohibido el ingreso de perros aquí, al parque La Ciénaga de Mallorquí. Así que ya sabes. Mientras caminamos por este sendero, lo voy a mostrar un poquito la belleza natural que hay aquí. Es muy importante la conservación que se está haciendo porque miren, ahí pueden ver bastantes cuadritos que, como les decía, es para la siembra de manglares. Los nuevos manglares que poco a poco el hombre con la tala, con todo lo que se estaba haciendo aquí, la cortaron, estaban haciendo construcciones ilegales. Mira un pececito, por allá brincó. Oye, qué bueno, de verdad que sí. El tratamiento de las aguas residuales aquí también ha sido bastante importante porque aquí era un vertedero de aguas, sobre todo en las poblaciones que están allá de las flores, que son las más cercanas. La gente vertía todas sus aguas negras acá y bueno, todo eso ha ido cambiando. Una de las cosas nuevas que tiene La Ciénaga de Mallorquí son estas luces que ustedes pueden ver porque el parque se va a abrir una vez al mes aproximadamente, eso fue lo que leí, para recorridos nocturnos. Estas luces la están colocando alrededor o debajo de todos los posabrazos que son estos que ustedes pueden ver acá. Entonces ya saben que una vez al mes se pueden planificar para que vengan acá. Todavía no han dicho cuándo lo van a hacer, pero pronto, pronto, pronto será. Un dato importante que te voy a dar, toma nota, es que la nueva zona de el parque no está culminada, por lo que debes venir preparados con zapatos cómodos porque te vas a ensuciar y en caso de lluvia, sabes que te vas a llenar de barro hasta los tequeteques. Así que toma en cuenta eso, porque nos sucedió cuando llegamos acá y aquí les dejo las imágenes de cómo está el parqueadero que decían que iba a estar listo, pero no está listo. Bueno, mi opinión es que esto es un megaproyecto que está quedando excelente, pero hay cosas que debes mejorar, como lo que es la salida peatonal del parque cuando se toma un taxi. Si el taxi no viene de frente de la zona de las flores, hay que volarse una valla para poder tomar el taxi si viene del otro lado de la vía. Así que tienen que habilitar un acceso ahí obligatoriamente, porque si no, esto puede acarrear un accidente a corto plazo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que les sirva muchísimo toda la información que les acabo de dar para que tomen sus previsiones y vengan ya preparados a este nuevo atractivo turístico que tiene la ciudad de Barranquilla. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en una próxima aventura. Ah, y recuerda, no olvides darle like y dejarme un comentario que me sirve muchísimo para seguir creciendo este canal. Chao, chao. Qué locura, qué locura. Chao, chao.